Continúa entre nosotros y sigue matando a algunas personas, ahí hablamos de tres muertes por COVID-19 y eso que ocurrió hace algunas semanas nada más. Y es que en los últimos días los casos de COVID-19 en la sede de gobierno también subieron, en este caso en un 139%. Las ciudades con más contagios son La Paz y El Alto. Según la jefa de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Servicio Departamental de Salud de La Paz, Gabriela Mamani, pese al significativo alza de casos, no existen registros de personas que estén internadas o que hayan fallecido por COVID-19 en La Paz. Recordemos que en la última semana en La Paz se reportaron 122 casos. Por favor, si no tiene su esquema de vacunación completo, vaya, hay puntos de vacunación, hay vacunas, lo decíamos ayer, es importante prevenir.